1 dímelo miente como está aquí les traigo otro vídeo en donde estaremos manejando este camión mercedes-benz modelo actros tiene un motor de 578 caballo de fuerza unido a una transmisión de 16 velocidades este camión lo tenemos enganchado a este trailer plataforma baja o también conocido como cama baja la cual ésta tiene tres ejes traseros y uno frontal y todos esos ejes son direccionales para una mejor conducción en las curvas así que veremos lo que estaremos llevando será algo bien pesado así que ahí va a iniciar el cargamento de esto que estaremos llevando ya van a ver de qué se trata de verdad que es algo bien pesado es la primera vez que yo hago tan pesado y aquí está este es un transformador modelo pk 947 toneladas nos encontramos todavía en el país de lituania específicamente bueno ya van a ver el mapa estamos específicamente en la ciudad de siauliai y vamos hacia la capital de lituania que viene siendo vilna este es un recorrido de 170 kilómetros estaremos recorriendo ese trayecto marcado en rojo toda esa ruta un poquito largo y más con este cargamento que es pesado así que iremos a baja velocidad así que iniciemos con este trayecto y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esta es la autopista A9. Es una autopista en Lituania que va desde Panévesis a través de Radviliskis hasta Siauliai. La longitud de la carretera es de 78,94 kilómetros. El límite de velocidad para la mayor parte de la carretera es de 90 kilómetros por hora. Esta ruta es parte de la red internacional de carreteras electrónicas. Gracias. 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 Esta es la autopista A2 de Lituania. Enlaza, la capital del país, Vilna, con la ciudad de Panévesis. Su longitud es de unos 130 kilómetros, lo que la hace la tercera autopista más larga de Lituania, por detrás de la A1 y la A12. Se completó primero el tramo Vilna y luego se alargó hasta Panévesis. Enlaza, la ciudad de Panévesis. La ciudad de Panévesis. La ciudad de Panévesis. La ciudad de Panévesis. ¡Suscríbete! 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 Estamos en la autopista A4. Es una autopista en Lituania. Se extiende desde Vilna hasta la frontera con Bielorrusia, cerca de Drushkininkai. Desde allí, el camino continúa hacia Grodno como P42. La longitud del camino es de 134,46 kilómetros. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!